Gente, ya lo tenemos de vuelta a Dante Cero, esta se podría decir que es la segunda o tercera parte del podcast que hicimos Que por cierto lo tienes aquí arriba Y ahorita nos va a imitar lo que sería a los Amongers Dante, ¿estás por ahí? ¿No puedes imitar algo de los Amongers? ¿A los Amongers? Ah, vale, a los Amongers A ver, los Amongers tienen frases de todo, pero creo que hay una que me parece la mejor de todas A ver Hay una que dice, eh... ¡Pero chuto de pesto! Hace una cosa así ¿Qué? Nunca lo viste, espérate Lo he oído, lo he oído, suena muy italiano Sí, 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 al principio me salía más a la voz de... ¡Pero chuto de pesto! Algo así, ¿sabes? ¡Mascarrone! Macarrón Lo dice muy así Luego la de... ¡Vipo! ¡Vipo, vipo! Esa la hacemos mucho ¡Ah, esa, esa! Esa me daba... Me petaba el oído cuando la oía A ver, ¿te ha sido de nuevo? ¿Cuál? ¿La de vipo, vipo? La de vipo, vipo No, decía vipo, vipo Hacíamos así Ah, vipo, vipo Sí, se hacía así Luego había otra ¿Qué me decía? Que era la de... La de... ¿Qué es que le pasa? Hacíamos así ¿Qué es que le pasa? Sí Dios Sí, en plan, hacíamos A ver, ahora... Ahora, junta todos los que nos dijiste y juntala, a ver ¿Cómo que...? Ah, que junte las frases Decir... Margarita 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 Vale, perdón, perdón Pues la... Pues por ejemplo, decía ¡Mascarrone! ¡Prochuto de pesto! ¡Perochuto de pesto! Dios ¿Eso lo hace...? O sea, ¿es hasta el cual o le das algunas modificaciones? No, a la de los Amongers sí que hay que darle algunas modificaciones para que queden más... Más picheadas Más agudo Sí Sí, sí, sí Algunas no, ¿eh? Algunas sí que las dejé tal y como iban porque... Algunas me gustan la de vipo, vipo Esas me gustan, en plan, las de... Esas de nada Esas sí me gustan Y eso en cuanto a los Amongers, un poco Es que hay algunos que también me gustan mucho Hay una que... También que le decía... O sea, me refiero cuando estaban discutiendo Que le decía... ¿Cómo era? Ah, sí, ya me acuerdo Decía... ¡Nyaka, ñaka! ¡Nyaka, ñaka! ¡Ah! Así hacía... Sí Sí Así me acuerdo Esas voces me pueden Eso no podía parar de reírme cada vez que lo hacía Lo de... ¡Nyaka, ñaka! Y lo hacía... Decía como... ¡Nyaka, ñaka! Y luego hacía... ¡Nyaka, ñaka! Y lo hacía como así Vio re épico Ajá Es como que... ¿Qué pucha están hablando? Pero se le entienden ellos, digamos Y luego hacía... ¡Guau! Hacían algunas así ¡Ah, también! ¡Guau! Esa, esa Esa te quedó bien al toque Sí Es que, a ver Hay que grabarlas muchas veces esas Pero es como... ¡Guau! Hacían así, ¿sabes? Como retrasado ¡Guau! Sí, porque cuando... Cuando había... Cuando Karma soltaba alguna frase Salían los minios Haciendo... O sea, los Amongers Haciendo... ¡Guau! Hacían así Me hacía mucha gracia Y lo hacía... ¡Nyaka, ñaka! ¡Nyaka, ñaka! ¡Nyaka, ñaka! ¡Nyaka, ñaka! Es que me hacía mucha, muchísima gracia, tío Está brutal Eso de los Amongers Había un montón También había venido que hacía... ¡Margarita! Hacían una cosa así O algo raro ¡Ah, Margarita! Sí, sí, sí Me suena, me suena Sí, hacía una gracia La próxima gracia Gracias por ver el video.